Bueno, mi nombre es Ramón Fernández, nací en la República Dominicana, allí estudié administración de empresas, estuve en diferentes posiciones en el ámbito formal, como gerente de marketing, gerente de ventas de empresas con más de 400 personas y bueno, allí también me hice independiente con negocios como Cafés y por esto es, eso es parte de la experiencia que traje a Alemania. En el 2005, producto de que mi esposa y yo decidimos formar una familia y entonces la decisión fue que Alemania para un niño es mucho más estable que en la ciudad donde yo vivía, que era una playa y en lugares y en un lugar donde había poco que ofrecer sobre escuelas, infraestructuras que tú aquí en Alemania encuentras, que ustedes aquí en Alemania encuentran. Por eso fue la decisión de venir a residir con la familia de Alemania en Heidelberg, porque aquí es la ciudad donde vivía la madre, o vive la madre mía. Bueno, cuando llegué aquí, como era un hombre de éxitos comerciales en la República Dominicana, pensé que llegando aquí, dominando el inglés iba a tener la facilidad de integrarme al mercado laboral y bueno, entonces me choqué con un block de hielo que era que lo primero tienes que dominar el idioma y no es solamente pensar que con dos palabritas vas a poder comunicarte con ellos, sino que aquí en este país se espera que tú no solamente domines el idioma, sino que puedas escribir y leer, porque cuando estás trabajando formalmente, allí se trabaja mucho con e-mails y hay que entender. Y cuando estás en reuniones tienes que entender lo que te están hablando. Y no están hablando muchas veces en idiomas coloquiales, sino son palabras muy especiales. Entonces, eso me faltó cuando llegué, de que no tenía un dominio del idioma alemán. Ya dos años después, cuando yo he podido, visité cursos de alemán aquí en la ciudad hasta niveles altos como el B2, me hacía falta entender la idiosincrasia del alemán, cómo el alemán funciona, cómo funciona esta sociedad. Y eso me llevó 4, 5, quizás 7 años, entender cómo funciona esta sociedad para poderme integrar, cuando entendí cómo ellos funcionaban, poderme integrar al mercado laboral. Una vez integrado allí, ya dominando el idioma, ya dominando lo que ellos esperan de ti como extranjero, que aceptes la puntualidad, que aceptes los compromisos, que cuando tú dices, voy a hacer la cosa la semana que viene, tú tienes tu proyecto listo y no comiences un día antes, sino que tienes eso, lo que se llama aquí, esa preparación, que nosotros venimos, no todos, pero muchos de los que emigramos venimos de la informalidad y de la falta de planeación a largo plazo. Y bueno, entonces esto me facilitó haber entendido qué quieren ellos de ti, qué esperan ellos de ti y cómo ellos quieren que tú te desenvuelvas, siendo, manteniendo tu esencia, porque ellos quieren, los alemanes desean que tú seas la persona amable, la persona un poco improvisada en cuanto a buscar soluciones en el momento, pero planificado. Significa, ok, vas de camino de Berlín a München y se te pinche una goma. Bueno, entonces, busca cómo resolver el problema en ese momento, pero sigues tu camino hasta München. ¿Me sigues? Y bueno, entonces, eso tenemos nosotros ahí, como latinos, una ventaja. Y es que somos con la espontaneidad y mantener el buen humor a pesar de situaciones difíciles. Hablar en momentos que hay problemas, esto es importantísimo, no trancarse. Cuando hay problemas, hablar y buscar siempre el camino de comunicarse con las personas. Y esa es mi recomendación en este idioma. Cuando tú llegas aquí y tú tienes un problema, a ti no entendí. ¿Me puedes, por favor, explicar lo que tú deseas de mí? O mira, lo que yo entendí fue tal cosa y por eso quizá me entendiste mal. Pero lo que quiero decir es esto. Y eso es, quizás, para mí, la clave del éxito. Que tú a ellos les puedes decir, mira, me equivoqué, pero yo quiero hacerlo bien. Y no decirlo una vez y volver qué pasa, sino cuando lo haces esforzarte a que no vuelva a pasar. Y bueno, ¿cómo comencé con el café? Bueno, yo trabajé en diferentes áreas comerciales aquí en Alemania, en áreas deportivas, representando marcas internacionales en el sur de Alemania. Y bueno, entonces estaba conduciendo unos 700, 900, hasta 1200 kilómetros a la semana. Y eso, si tienes familia, se pone un poco difícil, ¿eh? Porque no puedes ver a tu familia, no puedes atender a tus amigos, a tus seres queridos, porque estás conduciendo el día entero. Y bueno, entonces quise tener más contacto con mi familia, estar un poco más cerca de ellos. Y bueno, volví a lo que era mi deseo de siempre, de tener un punto de encuentro donde todas las personas de diferentes nacionalidades se pueden encontrar y tomarse un café. Y por eso, ok, vamos a hacer un café. Y esa fue la idea de por qué yo volví a mis inicios del café. Porque el café es un lugar de encuentros. Y entonces, cuando vine aquí al lugar donde tenemos el café, que es en el Bahnstadt, en Heidelberg. Es un lugar cosmopolito. Aquí hay aproximadamente 13, 14, quizás 15 diferentes nacionalidades. Y bueno, y buscar un nombre para un café que no fuera café del mundo, porque venimos todos de diferentes partes del mundo. Entonces, me vino el nombre así de, vamos a decir, de improviso así, a la boca. Y bueno, aquí estamos. Un lugar de encuentro para todos. Donde todos tengan un lugar donde se sientan cómodos. Y donde puedan encontrar, quizás, una respuesta a sus preguntas. O a su interés. Mira, ¿dónde puedo encontrar tal cosa? Como latino, ¿dónde puedo conocer a alguien que me pueda ayudar con esto? O como otros extranjeros, como hoy. En la mañana, había una persona que andaba buscando un nuevo apartamento, porque viene una nueva cría en su familia. Y bueno, vinieron aquí al café para preguntar si sabíamos de esto. Así que, esa es la razón de nuestro café. De querer ayudar a todos los que estamos aquí. No solamente latinos, sino todos son bienvenidos. Y claro, como latinos, tenemos una especialidad de poder conversar en nuestro idioma madre. Y bueno, tratar de hacer que la gente se sienta felices cuando nos visite. ¿Qué es el Café del Mundo? Invitarles a que vengan aquí al Café del Mundo, en el Bahnstadt, en Gardamer Platz 1. No a tomarse un café, sino a buscar contacto con la cultura alemana. A buscar contacto con otras personas que, al igual que tú, quizás necesitan del apoyo. Y unidos podemos llegar mucho más tiempo. O sea, yo soy de lo que piensan. Que cuando todos tenemos el interés de hacer algo, vamos a buscar una solución grande para todos. Así que, sean bienvenidos a visitarnos. Gracias. Gracias.